Hola, somos Agencia Frismo y en los últimos años hemos ayudado a medianos empresarios y gerentes a conseguir miles de clientes. ¿Tu empresa vende servicios a otras empresas? ¿No sabes cómo conseguir más clientes, especialmente en el canal B2B Corporativo? ¿Quieres que tus clientes te encuentren digitalmente? Te podemos ayudar. Imagina que puedes automatizar la manera en que generamos nuevas oportunidades de negocios y que además puedas delegarlo para que puedas invertir tu tiempo en las tareas más valiosas para ti. Optimizar tus productos y servicios, capacitar a tu personal y pasar tiempo con tus clientes. En Frismo lo hacemos por ti. Somos los primeros especialistas en hacer marketing B2B y lo hacemos así. 1. ¿Sabías que LinkedIn es y seguirá siendo la base de datos más completa del mundo? Es acá donde optimizamos tu perfil personal, te posicionamos como referente en tu industria y contactamos a miles de clientes en tu nombre. 2. Creamos anuncios para recoger la demanda de búsquedas en Google y redes sociales, captando nuevas oportunidades en el corto plazo. Y 3. Creamos contenido valioso para posicionarte como experto, llegar a miles de prospectos vía email marketing, manejamos tus redes sociales y aumentamos tu activo digital. Mientras más y mejor contenido crees, más te encontrarán. Bienvenida a la transformación digital en marketing y ventas. Si esto no es suficiente, somos los únicos en hacer marketing con sentido. Esto significa que creamos contenido para tu empresa, asociándola con valores como crecimiento personal, productividad, vida sana, sustentabilidad y todos los valores de tu empresa. Tenemos operaciones en Chile, Colombia, México y Miami. Y entendemos el canal B2B. Hemos estado en múltiples industrias y somos Facebook, Google y HubSpot Partners. Entonces, ¿listo para conseguir más negocios? ¡Contáctanos! ¡Gracias!